Señoras y señores, cantan en vivo las abuelas raperas. ¡Vamos! ¡Ven tú! Música, esto es para vos, Ventura. Cuando te jubilas, la sociedad te pregunta, ¿ahora qué harás? Nada, no puede ser, debes ocuparte, algo hacer. Linda la vida de jubilada, dicen que ahora no hacemos nada. Sí, la jubilada no hacemos nada, nada de nada. Vienen las hijas, vienen las neras, aprovechada, a la jubilada no hacemos nada. Cuida a la nena, cuídame al nene, mira a tu nieto ganarles día, yo te los traigo por todo el día, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Cambia a la nena cuando hace pis, y si vomita hay que sacarlo de la junita. Al chiquitito hay que ayudarlo, al grandecito hay que aguantarlo, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Cuando los bañé, déjalo ser remojo, fregale la rodilla, también las orejas, cortale las cumbres, sacale los pioncos. Yo llego tarde y estoy muy cansada, así me los llevo derecho a la cama, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Vamos, Marian. Juga conmigo, salta ligero, no te olvides del sonajero. Alzame en brazos, dame la leche, hagamos torta con dulce de leche, ya solo al timbre. Viene mamá, no te preocupes, mañana me traerá, total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Y los domingos, pastel de papas y callarines al puro huevo. El devora, hijos e hijas, seras y yernos. Para las fiestas hacen más hambre, que bien reemplaza a los diambres. Las patasolas, los pastelitos, que se arrebatan los angelitos. Exclusivo. Total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Si no te llevamos a cenar, es porque cuidamos de tu salud. Mejor no salgas, no tomes frío, así cuidás de nuestro frío. Total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Hoy de verano nos vamos juntos de vacaciones. Yo y mi marido manejaremos. Hoy los chicos irán atrás, porque con ellos vos te arreglar. Total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Aprovecha el rechazo para descansar. Cuando vengan las clases, te vamos a necesitar. Para que los vayas a buscar, les des de almorzar y los pongas a estudiar. Total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Y no te olvides de ir al doctor, tomar los remedios y hacerte el control. Para usar tus nietos sin ningún dolor. Total. La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Y aquí seguimos con muchas pilas, porque esto es parte de nuestra vida. Gracias le damos todas a Dios, podemos orarnos de esa misión. Aunque digan que... La jubilada no hacemos nada, nada de nada. Vamos, Abuelas Raperas en vivo en América. Abuelas Raperas en vivo. Le agradecemos al Canal 7, nuestro querido Canal 7 de Mendoza, nuestros compañeros. Te ponen al aire esto, espectacular. Se ve, se escucha sin delay. Un lujo. ¡Qué lindo que salió, chicas! Vamos, y miraba a la cámara.